Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con Rochi Aitzo, que va progresando a pasos agigantados, como diría el lugar común. Hay una situación de colapso, el personaje vuelve a su casa, se siente desmayar sin aire, y también necesitaba agua, pero las posibilidades de levantarme eran nulas, y en el departamento no había nadie más que yo. Mi cuerpo no respondía a las órdenes que mandaba el cerebro, ni siquiera sé cuánto tiempo estuve así, creo que me dormí, creo que me desmayé. Bueno, fíjense acá, nosotros, nuestro afán de buscar la palabra, el verbo estar, que siempre se puede trabajar, le dijimos a Rochi, mira, puedes poner todo, y esto se lo decimos a ustedes también, pueden poner todos los est en naranja, así aprovechan naranja y le sacan jugo. Acá tenemos un ejemplo de cómo se puede sacar jugo a esto. Ni siquiera sé cuánto tiempo sobreviví a aquel naufragio. Este aquel, en este caso, no sirve. ¿Te gusta? ¿Eh, Rochi? Rochi es así. Dice, ni siquiera sé cuánto tiempo sobreviví a aquel naufragio. ¿Ves? Fíjense cómo estaba antes, para que aprecien el cambio. Son cosas que aparecen al toque, lo que pasa es que hay que recordar que el verbo estar es un elemento re piola para trabajar. ¿Y cómo lo recordamos? Y bueno, con esto, nosotros tenemos, miren, estamos en la mitad de la novela, fíjense acá la barra de scroll, ¿no? En esta zona. Entonces significa que ya pasamos de la mitad de la novela. Nos esperan así otros. ¿Qué me importa a mí cuántos son? En realidad, si tengo 50, digo, bueno, tengo 50 posibilidades de lucirme. ¿Cómo se lució hoy Rochi antes de llegar a este momento, cuando encontramos, miren, un verbo increíble? Iber... Ahí está, seguro que aparece al toque. Ahí está. Fíjense, estábamos trabajando antes, fue, en el comienzo de la clase prácticamente. Cuenta la protagonista que estuvo durmiendo durante un montón de horas, ¿no? La siesta venía ya mal de antes, y la noche. Acá se ve lo que decía, miren, decía, como si ayer no me hubiera atendido de muerte en esa siesta, necesaria siesta de cuatro horas, y como si anoche no hubiera dormido, nada menos que durante nueve. Y Rochi me dice, acá le ponemos hibernado, ¿eh? Directamente. ¿A ustedes qué les parece mejor? ¿Dormido o hibernado? Lo literal, lo que ya está en el paquete, o la metáfora. Yo aplaudo a Rochi por haber optado precisamente por la metáfora. Lleva el acto de dormir a un acto de hibernación, porque por el personaje está hecha bolsa, ¿eh? Simplemente así. Bueno, ¿les gustó? ¿Sí, Rochi, te gustó? Sí, dice, sí, Marcelo. Más ánimo. Más ánimo. Bueno, a ustedes también sé que les gustó, así que pulgar arriba para Marcelo y Marco, y la hacemos con Tuti, ya pasando los 14.000 largos de suscriptores, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande, y la hacemos con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!